Ding dong, I know you can hear me, open up the door, I only wanna play a little, ding dong, you can't keep me waiting, it's already too late, ding dong, it's like I have one, now you're it, ding dong, it becomes crazy. Pontevedra Tenía 27 años cuando esto ocurrió, ahora tengo 35 y aún me dan escalofríos recordarlo. Me tomé una semana de vacaciones en mi trabajo y me fui a la bella Pontevedra, Galicia, con 4 amigos más. Estuvimos visitando sus grandes vistas y a los 2 días decidimos visitar pequeños pueblos de alrededor de Pontevedra. Estuvimos en Mondaris, una pequeña localidad habitada por campesinos y vendedores, muy bonita. Llegamos de noche y decidimos alojarnos en el único hotel del pueblo, situado en las inmediaciones de un bosque bastante extenso, Juan, uno de mis amigos, decidió salir al bosque, pero la mayoría nos negamos, realmente nos asustaba salir en mitad de la noche, y más en tierras gallegas donde la magia y lo enigmático se apodera de cada rincón. Pero cerca de la una de la madrugada de nuevo, Juan, nos volvió a insistir con la misma pregunta, se estaba haciendo pesado, además no podíamos dormir, eso hizo que nos aventurásemos desgraciada y ciegamente al bosque. Al cabo de un recorrido de más o menos un kilómetro, encontramos un pequeño cementerio, lo rodeaba una verja de hierro forjado, con una puerta principal. Entramos y vimos únicamente lápidas y tumbas semiabiertas, el cementerio parecía estar abandonado. Al principio no se nos ocurrió nada de nada, pero al salir del campo santo vimos a un señor que corría despavoridos, y nos dijo que nos escondiésemos, que si no lo hacíamos, moriríamos. Nos empezamos a reír de él mientras se perdía en la oscuridad, y al recorrer unos pocos metros, escuchamos una especie de murmullos, al prestar más atención vimos un resplandor que se acercaba, al mismo tiempo que escuchamos unos pasos, pasos de personas. Entonces sí que nos asustamos, instintivamente y como si todos hubiésemos quedado en acuerdo, entramos al cementerio de nuevo para escondernos. No quisimos mirar para ver qué era, solo estábamos callados y sentimos como, cerca de nosotros, pasó un grupo de gente y luego como los pasos se fueron alejando. Durante los intensos momentos sentimos todos un olor a corrompido y quemado. Cuando ya no escuchamos nada más, salimos y más adelante vimos unas huellas de pasos marcados en el húmedo suelo, se podía apreciar perfectamente que había pasado un grupo de gente y que su rastro se dirigía, justo, en la misma dirección donde se había escondido aquel señor que se fue corriendo. Finalmente salimos del bosque, a eso de las 4 de la madrugada, para regresar lo antes posible al hotel. Al entrar había un anciano, que nada más vernos se nos puso a gritar, pidiendo explicaciones del por qué salimos de noche al bosque. Le contamos lo sucedido y él empezó a rezar. Nos dijo algo así como que estábamos vivos de milagro. Le pedimos explicaciones, se trata de una vieja leyenda de las enigmáticas tierras de la norte de España, según nos dijo, por la noche pocos son los valientes que se adentran en las profundidades de los bosques gallegos y menos en luna llena. Puedes encontrar la muerte y vagar como alma en pena si te encuentras con ella, con la santa compañía. Si te ve, te entregan un hueso encendido, a modo de antorcha y te unes a ella para vagar durante el resto de la eternidad junto a ella. No se puede mirar, y si te atreves a hacerlo deberás dibujar un círculo en el suelo y permanecer dentro hasta que pase de largo, por delante de tus ojos. Y si no te atreves a mirar escóndete y reza, reza mucho para que no te vean. También nos dijo que ese cementerio estaba ahí solamente para los que fallecían víctimas por la santa compañía, dicen estar maldecidos y por eso está tan escondido y apartado del pueblo. ¿Y los pasos que escuchamos? Según el anciano pueden ser dos cosas, los pasos de la santa compañía o las ánimas que pasaron cerca de nosotros, o que las almas de los difuntos corrían huyendo de ella. No sabemos lo que realmente sucedió esa noche, pero nunca supimos nada de aquel señor que desapareció huyendo entre la oscuridad de aquel bosque maldito. ¡Suscríbete al canal!